Captura este día seguridad pública a un par de sujetos que habían robado un jeep de una rentadora. Fueron detenidos al lado oriental de la isla a la altura del mirador a Samuel Jesús Domínguez Cahuich y Ángel Domínguez Cahuich, aparentemente hermanos, sin embargo no traían con ellos alguna identificación. El primer sujeto de 28 años de edad argumenta vivir en Playa del Carmen y dice trabajar de recepcionista y estar estudiando en la universidad. El segundo varón de 31 años de edad dice vivir en la isla en la calle 10 entre 30 y 25. Según la versión del encargado de la rentadora Paraíso, estos sujetos robaron el vehículo del estacionamiento de su empresa con una llave que ellos portaban y que pudo encender el vehículo. Sin embargo, los detenidos alegan a su favor que les fue rentado este vehículo por un precio más económico en un arreglo con un empleado de la rentadora de manera clandestina. Ya este caso estará siendo investigado por la policía judicial y serán ellos quienes delinden las responsabilidades. Por otro lado, aunado a esta ola de robos esmeridos en Cozumel, se asume el caso de una persona del sexo masculino que fue asaltado la noche de ayer en la 65 con calle 12, quien fue abordado por cuatro sujetos encapuchados, pero este al no dejarse intimidar fue apuñalado y ahora se encuentra convaleciente en un hospital. Pero lo más contradictorio del tema es que nadie aún investiga sobre este crimen, ya que el agraviado está encamado, pero los delincuentes bien y libres. Finalmente este día, pasada la una de la tarde, se vio la movilización de elementos de la guarnición militar en las instalaciones de seguridad pública, preparándose para salir a un operativo en conjunto. Esto debido a últimos reportes de robos e inseguridad y también ante un llamado de la ciudadanía, ya que se ubicaba gente armada, pero resultó falsa alarma. Además, este día se reportó un precavildeo, donde seguramente ya están abordando este serio tema antes de que se les salga de las manos de la autoridad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!